La lectura inferencial consiste en establecer una especie de diálogo con el texto que nos permita realizar una serie de inferencias a este. Esto significa que vamos a extraer conclusiones a partir de la información, tanto explícita como implícita, que nos brinda el texto. Para ello debemos identificar el tipo de texto que estamos leyendo, así como la intención comunicativa y el tema que aborda. Sumar la información particular que nos presenta para de esta manera llegar a una conclusión general de todo el texto. Interpretar los datos explícitos, es decir, aquellos que aparecen en el texto y la información implícita, es decir, aquellos que no están presentes en él pero que se logran inferir o deducir. Por último, llegar a una síntesis interpretativa, es decir, lograr que el texto sea nuestro y pueda ser entendido y expresado desde nuestras propias palabras. Para ejemplificar todo ello, leamos el siguiente texto de ejemplo y elaboremos inferencias sobre él. Comencemos. La tristeza. Rosario Barros Peña. El profe me ha dado una nota para mi madre. La he leído. Dice que necesita hablar con ella porque yo estoy mal. Se la he puesto en la mesilla debajo del tazón lleno de leche que le dejé por la mañana. He metido en el microondas la tortilla congelada que compré en el supermercado y me he comido la mitad. La otra mitad la puse en un plato en la mesilla al lado del tazón de leche. Mi madre sigue igual, con los ojos rojos que miran sin ver y el pelo que ya no brilla, desparramado sobre la almohada. Huele a sudor la habitación, pero cuando abrí la persiana ella me gritó. Dice que si no ve el sol es como si no corriese en los días, pero eso no es cierto. Yo sé que los días corren porque la lavadora está llena de ropa sucia y en el lavavajillas no cabe nada más. Pero sobre todo, lo sé, por la tristeza que está encima de los muebles. La tristeza es un polvo blanco que lo llena todo. Al principio es divertida, se puede escribir sobre ella tonto el que lo lea, pero al día siguiente las palabras no se ven porque hay más tristezas sobre ellas. El profesor dice que estoy mal porque en clase me distraigo y es que no puedo dejar de pensar que un día ese polvo blanco cubrirá del todo a mi madre y lo hará conmigo. Y cuando mi padre vuelva, la tristeza habrá borrado el te quiero que le escribo cada noche sobre la mesa del comedor. Bien, después de una lectura profunda de este texto, podemos inferir lo siguiente. Estamos ante un texto narrativo cuya intención comunicativa es narrarnos una historia. El tema del texto es la depresión de una madre y su hijo frente al abandono del padre. Podemos inferir que el protagonista al inicio no ha sentido el impacto del abandono, pero poco a poco empieza a experimentar ello. La madre es la que más sufre de depresión por dicho abandono. El polvo blanco, los platos sucios y la casa descuidada son elementos que muestran los embates de la depresión y el desgano. El final del cuento nos habla también del lento olvido y tristeza en la que se ve sumergido el niño ante el abandono, a pesar de que éste aún ama a su padre. En síntesis, este es un cuento sobre la depresión frente al abandono que nos quiere mostrar el trastorno emocional y la incomunicación en la que se puede ver sumergido a una familia. El cuento busca que el lector empatice con el protagonista y entienda sus dificultades. El cuento termina de manera negativa pues no hay una resolución del conflicto, que papá regrese, sino más bien éste sigue acrecentándose hasta convertirse en un inevitable olvido y dolor profundo. Como vemos, la lectura inferencial es aquella que nos permite profundizar significativamente en los textos, ya que exige un trabajo cognitivo del lector y una construcción del sentido e interpretación de dichos textos. Al leer desde la inferencialidad, no sólo logramos entender el texto, sino que lo hacemos nuestro y logramos una lectura eficaz de éste. Por ello, es muy importante fomentar este tipo de lectura que no se detiene en aspectos explícitos del texto, sino que busca que el lector vea más allá de lo que se le muestra y desarrolle un grado superior de abstracción. Eso es todo por hoy. Espero que este video te haya sido de utilidad. Si es así, no olvides regalarme un me gusta, compartir este contenido y suscribirte a mi canal para seguir compartiendo más contenido educativo. Soy el profesor Paolo Astorga y espero verte en un próximo video. Nos vemos.